Hey, ¿qué onda mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Blanca. Muchísimas gracias por estar aquí. Y en este clip lo que les tengo preparado pues va a ser el segundo video de mi playlist de trampas espirituales. Y con este segundo video vamos a hablar sobre pensar que no tener dinero te convierte más espiritual. Como siempre, estas trampas son por las cuales yo pasé. Yo, Blanca, he pasado por muchísimas trampas espirituales. Más sin embargo, pues creo que tengo que pasar por esto porque me metí muchísimo en estos rollos espirituales y todo y pues me tocó. Me tocó porque fue mi llamado, porque fue algo que me estaba llamando demasiado la atención. Sin embargo, pues tú mismo tienes la mente para callarte. Y si no, el universo, créeme que el universo te va a mandar a maestros que te hagan reflexionar sobre cosas. Son etapas, son etapas. Entonces, si tú te estás como tambaleando en la vida espiritual y piensas que estás en este camino de pensar que no tener dinero o que la energía del dinero es súper mala con el mundo espiritual, a lo mejor te toca ver este video, pero te lo voy a explicar como a mí me hubiera gustado que alguien me lo explicara. Antes de empezar este video, pues quiero recordarles que este es mi canal de YouTube. Así me han pasado a mí las cosas en este proceso mío de crecimiento de conciencia. O sea, esta es mi verdad, yo, Blanca, esto es lo que a mí me está pasando en mi vida. Si a ti no te está pasando, magnífico. Y si sí, pues espero y te pueda ayudar, ¿ok? Pero va, con esto he dicho, vamos a empezar. Bueno, como saben ustedes, yo empecé con esta vida espiritual. Estaba, bueno, soy una persona muy joven. Soy alguien que despertó a temprana edad. Me llamó muchísimo la llamada de la abuelita de la ayahuasca. A mí me llamó muy, muy, muy temprano. Y pues me di cuenta del plan cósmico que tenía, pues, la madre tierra y todo esto. Me quitó el velo del olvido a muy temprana edad. Y para mí fue algo como que, no manches, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda con esto? Yo vi mucha maldad. Eso fue lo que yo vi con el dinero. Yo vi cómo los estaban manejando, la energía del dinero. Y pues los estaba haciendo medio malos. Nos hace medio malillos, ¿no? Porque nos aborazamos mucho en siempre competir. Competir con tener el mejor carro. Competir con el mejor, no sé, los mejores zapatos. Mejores marcas. Lo mejor. Siempre la, pues, el dicho, ¿no? Hay que luchar. Y, pues, yo, me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza ver a mí alrededor cómo estábamos hundidos en esta energía tan, tan tóxica. Se puede decir, porque yo, antes de despertar, tenía un trabajo que me pagaba muchísimo dinero. Una cantidad que, en verdad, si les digo, era algo loquísimo. O sea, para una chava de, en ese tiempo, tenía 23 años, 22 años. Yo estaba ganando mucho dinero y, pues, estaba haciendo lo que quería, literal. Compraba lo que quería. Era como que mucha energía en ese ambiente. Me despertó y, pues, me dijo como que, hey, miren lo que te estás convirtiendo. Bájale, bájale, mi chava, bájale. Tú no eres eso. Tú no eres materia. Tú no eres competencia con los demás. Tú no eres marcas. Tú no eres quien tiene el mejor físico. Tú no eres eso. Tú eres un ser espiritual que viene aquí a aprender, a caerse, a levantarse, a vibrar bonito, a poner un buen ejemplo. Eso es lo que tú eres. Eres una persona consciente y necesito que ya, que ya dejes un poco lo material y te pongas las pilas y te enfoques en ti, que regreses a ti, que regreses a la conexión tuya con tu ser. Te olvidaste de quién eres. Te olvidaste de todo, de él, todo, del universo, de Dios, de todo. Solamente porque estabas muy enfocada en tener el mejor carro, a todo. Entonces, pues yo al ver esto, al verme rodeada con este tipo de amigos, de energía, me caí como en un tipo de presión espiritual porque no podía haber creído que el dinero se haya apoderado así de mí. Entonces, yo dije, va, yo lo suelto. Yo suelto la energía del dinero. Y, pues, estaba viviendo como de mis ahorros porque, pues, como les mencioné, yo trabajé en un trabajo muy bueno y todo. Entonces, dejé de trabajar y me enfoqué mucho en la sanación mía, que no salía del cuarto, no quería comer. Estaba solamente llorando, sanando a mi niño interior. Estaba en este caos espiritual que no podía despertar. O sea, ya estando despierta espiritualmente, la espiritualidad, la energía, sé cómo se apoderó de mí y caí como en el hervitaño, literal. Me hice hervitaño y quise nomás estar en mi cuarto tomando pura agua. No quería saber nada de lo exterior. De nada, de nada, de nada. Solamente estaba haciendo mi trabajo de sombra y renuncié a mi trabajo. O sea, un despapalle tremendo. Y me volví muy conformista. Era como que andaba de un trabajo al otro, tomando mucha ayahuasca, haciendo mucha medicina holística. Era así como que estaba viviendo día al día. Día al día, con lo que fuera, era más que suficiente. Que sí es muy bonito. O sea, es el agradecimiento. Es siempre estar agradecida con el presente. Eso fue lo que estaba practicando. Más sin embargo, me enchufé ahí. Y ahí me quedé por mucho tiempo. Entonces, pues no. No, aunque seas el ser espiritual más iluminado y todo, pues hay muchos maestros, muchos coaches online que dan sus cursos en línea para ayudar a sanar a gente y todo eso. Y sin embargo, eso es su trabajo y les da mucho dinero y son súper famosos, ¿no entiendes? Y pues, están vibrando con la energía del dinero y están así sanando a muchísima gente. Entonces, yo como que no lo podía captar en mi cabeza. Y no, yo literal fue así como que ya no quiero saber nada. Yo sé que suena muy cliché. Yo sé que suena como que, no manches Blanca, ¿cómo pudiste pensar en eso? Pero más sin embargo, me pasó. Y por eso estoy haciendo este video. Y pues sí, mi gente, no piensen que el dinero es mala energía. El dinero existe por algo. Sí, es de que salte de la materia, salte de esto, salte de la matrix, de todo eso. Pero, si te vas a salir, güey, es porque tú vas a crear tu propio mundo, tu propio dinero. Es como que, sí, salte, pero no te quedes en ceros, ¿me entiendes? O sea, tú crea tu universo. Ok, tienes tus ahorros, ¿en qué vas a invertir en esos ahorros? Ya sabes que estás en un colectivo y quieren mantenernos dormidos. Ok, perfecto, salte, pero crea, sé tu creador, manifiéstalo, conviértete en el mago. Tu vida, tú tienes tus sueños. Haz el salto del héroe, tú puedes. O sea, sé tu propio creador, salte de la materia, pero no te conviertas en homeless. No te conviertas en alguien sin dinero. O sea, vivimos en una evolución de la tierra que se necesita el dinero para vivir aquí, en este planeta. Lo necesitas, no importa lo que te dediques. Si quieres volverte en un sembrador de plantas y plantar las frutas más orgánicas, tienes que tener dinero. O si quieres solamente vender cristales para el colectivo, para que limpien sus espacios, tienes que invertir en cristales. O sea, usa el dinero en modo positiva. Es a lo que voy, no en manera negativa, no en competencia, no en yo tengo lo mejor y tú no. No, de ahí no es de que yo tengo el mejor carro y por eso puedo tener a la mejor chica. Y por eso si tengo a la mejor chica, tengo que vestirme mejor. Y como me tengo que vestir mejor, pues tengo que traer el mejor reloj. Ya estoy aquello y no, de ahí no es. Es de que sí, tengo un buen trabajo. Esto y aquello, pero lo estoy poniendo al beneficio de todos. Por mí, porque yo lo estoy haciendo, porque yo creé este mundo. Ok, sanando tú, sanas a los demás. Tú tienes que estar bien y no en modo egoísta de que yo primero me vale madre todo, me vale no. Es de que yo, yo tengo que sanar, yo tengo que estar bien. Siempre con la frecuencia, con la armonía del amor, para que todo el colectivo pueda ver que yo pude. Ustedes también pueden, pero sin usar ego, sin usar eso de que nadie no es mejor que yo, nadie en esto. No, es yo puedo, tú puedes. Ganar, ganar. Pero lo que estamos haciendo es todos volvernos cristalinos y regresar con el todo, con el universo, con Dios, ¿no entiendes? Entonces, así es como tú pones tu granito de arena con el dinero, con la energía del dinero. No te pierdas en eso. No te vuelvas conformista. No te vuelvas muy hippie. Sí, yo sí soy súper hippie, yo sí es de que yo fluyo, energía bonita, puro amor, pura paz, todo eso. Pero sí me caí en ese nivel de conciencia de que fue de que suéltenme, suéltenme, que yo sé que Dios está conmigo y no quiero saber nada de la materia, bla, 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 y pues no, de ahí no era. Lo bueno es que, pues, sí tuve como respaldarme, pero sí mi mente estaba en un caos horrible, que no se lo deseo a nadie, pero pues me tuvo que pasar. Se los vuelvo a repetir para yo poner este video y para que ustedes no pasen por eso. Confía en ti. Tú eres tu propio maestro. Nadie tiene las respuestas, no más que tú. Conecta contigo, vibra bonito, vibra con la energía del dinero, pero en la manera sana, no en el de que yo sufrí de niño y yo no tuve nada, entonces yo me lo voy a dar todo. Sí, claro que sí, dártelo todo, pero no lo hagas para demostrar tu niño interior que no lo tuvo nada. O sea, sé tú mismo, vibra bonito, atrae el dinero hacia ti, atraelo, claro. Que sea bienvenido, que todo sea bienvenido contigo, pero no de modo egoísta. No pongas esa energía maligna con el dinero de competir, de que todos me vean, de todo eso. No, o sea, siempre el dinero que venga contigo, sí, que me llueve el dinero, gracias, gracias universo, pero este dinero lo voy a usar para algo colectivo, algo bonito que yo sé que me va a beneficiar a mí, primeramente nada que a mí, y yo voy a saber cómo al colectivo también le va a beneficiar de una manera u otra. Ok, y pues bueno, esto era el segundo video de este playlist de trampas espirituales. Espero les haya gustado y si sí, pues denle un like, por favor suscríbanse y denle un hit a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un video. Muchísimas gracias, si todavía estás hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, mi gente, con esto dicho, les mando un fuerte abrazo lleno de mucho amor y sobre todo mucha, mucha paz mental. Recuerda, no estás solo, cualquier pregunta, aquí estoy, a tus órdenes, al servicio, y pues sí. Bye, mi gente.